Bueno, buenos días a todos. Buenos días, señor diputado y señoras diputadas. Quisiera, en primer lugar, agradecer a la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico la invitación que nos hace para comparecer ante ustedes y plantear algunas consideraciones con respecto al articulado del proyecto de ley de cambio climático y transición energética, centrándome en el ámbito del transporte, que es el ámbito de competencia y de experiencia de transport and environment. Bueno, el nombre en español sería la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente. Es una federación que agrupa a más de 65 organizaciones en 24 países de la Unión Europea. Este año cumple 30 años y su objetivo es aportar consideraciones técnicas para lograr un transporte cero emisiones, un transporte sostenible, con el mínimo impacto para la salud y el medioambiente. Bueno, con respecto al proyecto de ley de cambio climático y transición energética, consideramos que es un proyecto o un texto legal, bueno, pues realmente más que necesario e indispensable, puesto que tiene como objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, que ya fue firmado por España hace cuatro años, más de cuatro años. Por lo tanto, es urgente también tener aprobado un texto, un texto legal que nos permita avanzar eficazmente hacia un modelo económico con bajas emisiones de carbono y, por lo tanto, libre de la enfermedad de dependencia de los combustibles fósiles que sufrimos actualmente. Y vemos que hay muchas cosas positivas en su articulado, pero también es cierto que tiene significativas deficiencias y que consideramos que hay un cierto amplio margen de mejorar su contenido, sobre todo en algunas cuestiones como el transporte en particular, que es del que vengo a hablar. Bueno, queremos entonces plantear con espíritu constructivo una serie de propuestas de enmienda al articulado y lo hemos hecho en colaboración con otra serie de grupos como Climate Strategy, el Instituto Internacional de Derecho por el Medio Ambiente, la Fundación Renovables, el Real Instituto Elcano, Seover Life y, no me quiero dejar a nadie, la Fundación Ecología y Desarrollo. Hemos trabajado un documento que les hemos hecho llegar a todos los grupos presentes en esta comisión y con algunos de ustedes ya hemos tenido la ocasión de presentarlo de forma detallada y nos gustaría tener la posibilidad de poder discutirlo con todos los demás. Y, bueno, en base a ese documento, en ese documento hay una serie de propuestas que son las que voy a comentar ahora. Bueno, lo primero que quería decir también con respecto al transporte es que, teniendo en cuenta que es el sector que más emisiones de gases de efecto invernadero tiene en España, que llegó según los últimos datos oficiales, el 26%, una tendencia creciente en los últimos años, consideramos que, teniendo en cuenta esta consideración, el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, que es para nosotros la ley marco, que tiene que ser la ley de referencia para no solamente los próximos años, sino muchas décadas por venir, consideramos que tenía que haber tenido un tratamiento más exhaustivo. Yo voy a hacer referencia a algunas cuestiones que son las que hemos incluido en este documento. Por ejemplo, en el artículo 12, que es el de movilidad sostenible, la movilidad terrestre, una de las, digamos, omisiones más importantes que encontramos es la referida al transporte pesado por carretera. No hay ni una sola referencia al transporte pesado, a pesar de que este sector es por sí solo el responsable del 7,5% del total de emisiones de gases de efecto invernadero en España. Por lo tanto, creemos que tenía que haber tenido alguna consideración. Nosotros estamos trabajando con muchas entidades del sector privado, que son agentes interesados, stakeholders del sector del transporte pesado por mercancías. Todos consideran que debería haber una referencia en la ley a este sector. Y lo que hemos planteado básicamente es que es una propuesta de enmienda en la cual lo que decimos es que se pongan en marcha o se adopten las medidas necesarias para poder avanzar hacia la movilidad cero emisiones en el sector del transporte de mercancías y pasajeros lo antes posible de 2050, para que por lo menos este sector no quede olvidado en la ley, haya una referencia al mismo y luego en el desarrollo normativo posterior se pueda avanzar en la definición de esas medidas. Eso con respecto al transporte pesado de mercancías. También hemos hecho alguna referencia… Bueno, tratamos de que cuando se habla de vehículos comerciales se elimine la referencia explícita a los vehículos comerciales ligeros, porque de esta manera también se generaría por defecto la inclusión del transporte pesado. Ahora mismo la ley no entiende muy bien por qué solo hace mención cuando habla de vehículos comerciales a los vehículos comerciales ligeros, pues hemos planteado que se elimine esa referencia para poder así incluir por defecto también el transporte pesado. Con respecto a las zonas de bajas emisiones, bueno, estamos satisfechos de que en el lenguaje último del proyecto de ley se haya pasado de… En los primeros borradores se hablaba de se alentarán los municipios, ahora se habla de los municipios se introducirán. Creemos que es muy importante esa apreciación, aunque nos gustaría que se incluyera incluso la palabra obligatorio, establecimiento obligatorio de zonas de bajas emisiones, puesto que esto es no solamente el… Como reconoce el Plan Nacional de Integral Energía y Clima, el vector principal para lograr las reducciones en el sector de transporte y movilidad de aquí al 2030, que es el marco actual del PENIEC y, por supuesto, en el futuro también, este es el vector principal para lograr las emisiones dentro del PENIEC. Por lo tanto, es fundamental que estas zonas de bajas emisiones se establezcan obligatoriamente. Consideramos que incluso habría que adelantar el plazo al 2022, no al 2023 y no hemos entrado, aunque se podría entrar en descripciones sobre si tendría que ser las poblaciones de más de 50.000 o podría ser un poco menos, porque la verdad es que es una herramienta muy importante de movilidad sostenible que tendría que estar implantada lo antes posible de forma obligatoria en la mayor parte de los municipios. Sobre todo, además, después de haber visto o de estar sufriendo, como sufrimos todavía, la pandemia de COVID-19, que es una enfermedad que afecta al sistema respiratorio y se ha visto claramente que en los lugares donde había más contaminación atmosférica también ha habido una mayor incidencia de COVID. Por lo tanto, solo que hemos traído algunos informes y, por lo tanto, creemos que sería una medida también que habría que acelerar en virtud de la situación actual. Al igual que, por ejemplo, y esto es una enmienda de adicción, un nuevo apartado 5 en el artículo 12, creemos que otro olvido que no entendemos es el referido al teletrabajo. También en la situación actual, que hemos visto que el teletrabajo es una realidad, es algo que ha permitido a muchas personas trabajar en esta situación de emergencia. Creemos que debería haber un añadido que dijera que las empresas y las administraciones públicas elaborarán obligatoriamente planes de transporte al trabajo e incluirán el teletrabajo con unas medidas prioritarias dentro de estos planes. Hay que tener en cuenta, además, que según los datos de un informe del Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía y de la Dirección General de Tráfico de 2019, el 30% de desplazamientos en día laborable a nivel nacional se realizan a consecuencia del trabajo y mayoritariamente un 61,5% se realizan por medio de transporte privado, por lo cual el teletrabajo podría ser una alternativa muy interesante, muy eficiente también para disminuir las emisiones. Y por último, en este artículo 12, quisiéramos también hacer incidencia en que nos gustaría que la fecha que se pone del 2040 en el apartado 2 para el fin de la venta de vehículos con emisiones, con motores de combustión interna, pues adelantar al 2035. La cuestión de eso no es solo que hay otros países que ya lo han planteado así, incluso con fechas anteriores, sino que realmente debido a la vida media de los vehículos que está en torno a los 14 años, si queremos realmente que en 2050 el transporte por los vehículos sean de cero emisiones, pues los últimos vehículos de combustión interna tendrían que ser vendidos en torno al 2035, si queremos realmente llegar a ser cero emisiones en este sector en 2050. Ese es el motivo principal. Creemos que la Unión Europea va a avanzar en ese planteamiento, pero nos gustaría también que se considera esta propuesta que hacemos. Con respecto al artículo 13, que es instalación de puntos de recarga eléctrica, nuestra propuesta enmienda es básicamente la misma en los diferentes apartados y es que se pase de la potencia que se refleja en el proyecto de ley, que son 50 kilovatios, a 150. El motivo de esto es básicamente que con 50 kilovatios la recarga tarda 20-25 minutos y mientras que con 150 kilovatios se queda en seis minutos. Si queremos realmente promover la movilidad eléctrica, que para Transport and Environment es básica y que creemos que es la única vía realmente de transformar el sector del transporte de forma sostenible, tenemos que plantear esta potencia en el proyecto de ley de partida. Luego podría elevarse, pero queremos que la ley no nazca en este apartado concreto siendo ya obsoleta. Ya hay muchos vehículos, la mayoría de vehículos que se van a vender van a recargar a 145, 150 y algunos incluso a más y por lo tanto creemos que esa es la potencia mínima, digamos, podríamos decir, a prueba de futuro para que la ley no quede obsoleta en este apartado. Evidentemente, hay muchas otras consideraciones que se podrían hacer. Habría que dar prioridad primero a que se instalen en los puntos de la red transeuropea de transporte, que son las redes prioritarias, con una distancia de como mínimo 60 kilómetros de distancia, entre otras. Con respecto al transporte marítimo, que es el artículo 14, simplemente queríamos hacer una incidencia en que cuando se habla en el artículo, en el texto propuesto por el Gobierno de estimular el uso de energías alternativas, entendemos que debe ser claramente alternativas de cero emisiones de gas de efecto invernadero. No podemos estimular el uso de energías que con este concepto de alternativas permitan la entrada del gas natural, que es un combustible fósil, u otros combustibles a partir de dos hidrocarburos. Tiene que ser, que se tiene que estimular en la ley. Otra cosa es el mercado lo que vaya haciendo, ya sabemos cómo está el transporte marítimo, las alternativas tecnológicas, pero la ley tiene que estimular claramente, especificar claramente que tienen que ser tecnologías de cero emisiones de gas de efecto invernadero. También en el apartado 4, letra E de este artículo, lo que proponemos, por supuesto valoramos muy positivamente que se estimule la conexión eléctrica de los barcos atracados a la red en el puerto, pero creemos que se puede ir más allá y habría que plantear lo que se denomina un estándar de cero emisiones en el ataque de los barcos. Es decir, que los barcos, cuando estén atracados, o bien se conecten a la red eléctrica que se despliegue en el puerto para evitar el uso de combustibles fósiles en sus motores auxiliares, o bien que utilicen baterías para generar sus necesidades mientras están atracados, o la utilización de células de combustible a base de hidrógeno verde o de amoníaco, como ya se está empezando a hacer en algunos casos. Y esto permitiría también, de forma más flexible, que algunos puertos más pequeños, que no tienen mejor la capacidad de conectar a la red a grandes barcos, pudieran hacerlo con estos otros modelos alternativos. Con respecto al artículo 11, relativo a la aviación, pues valoramos muy positivamente que el proyecto de ley tome a la aviación como un sector a tener en cuenta y con margen de mejora. Lo que queremos aquí plantear es que, cuando se habla del suministro de biocarburantes para el transporte aéreo, se tiene que hacer, y es la propuesta de enmienda de adicción que hacemos, bajo estrictos criterios de sostenibilidad, respetando la jerarquía de residuos y evitando cualquier desplazamiento de usos que pueda llevar a más emisiones. Y con especial énfasis a fuentes de energía que no desplacen a los productos alimentarios o que conlleven a la deforestación. Es decir, que sean realmente sostenibles, además de plantear que habría algunos usos del transporte aéreo que deberían ser eliminados. Y ya para finalizar, me referiría al artículo 8 y la disposición transitoria primera. Esta se refiere al uso de los hidrocarburos o de las exploraciones de protección de hidrocarburos. Me refiero a por su estrecha relación con el transporte, ya que el transporte actualmente, lamentablemente, se basa fundamentalmente en los hidrocarburos. Esto es una enmienda, una propuesta de enmienda que está pactada con todos estos grupos. Está, de hecho, recogida en el documento que he mencionado antes. Está también impulsada por organizaciones internacionales como Ocean Care, de defensa de los océanos. Y refleja, y es importante también decirlo, las demandas realizadas por los gobiernos regionales y ayuntamientos y muchísimas entidades sociales, de la sociedad civil y entidades privadas de las Baleares, Cataluña y Valencia. En este sentido, queremos decir que nos parece muy plausible la prohibición que se hace a nuevos proyectos de exploración y protección de hidrocarburos, que se refleja en el artículo 8, así como la prohibición del fracking. Pero creemos que hay dos contradicciones intrínsecas en la disposición transitoria primera que van contra el espíritu de la propia ley y contra la propia necesidad de combatir la emergencia climática, teniendo en cuenta, además, que esto es un proyecto de transición energética. Son, en primer lugar, que se permita continuar con los proyectos de exploración vigentes que todavía no tengan un permiso de explotación otorgados. Esto significa que si una empresa que ahora tuviera un proyecto de exploración decidiera que quiere explotar un yacimiento que encontrase, se le tendría que dar una concesión, que según la ley de hidrocarburos son 30 años y esto nos llevaría a estar en el 2050 con proyectos de explotación de hidrocarburos. Esto es completamente contradictorio con el espíritu de la ley y con una ley que lo que no quiere es que haya nuevos proyectos de explotación de hidrocarburos. Por lo tanto, creemos que ese apartado 2 de la disposición transitoria primera debería ser eliminado. Y, por último, el otro aspecto que nos parece incongruente es que para las concesiones de explotación ya en vigor, nosotros planteamos que se dejen terminar, que su periodo concesional o, si están en primera prórroga, se termine de forma natural. No queremos que se expropie nada, que se anticipe la extinción de esa concesión, pero creemos que no se debe prorrogar por más tiempo ninguna de esas concesiones. Es decir, que habría que eliminar en la disposición transitoria, en el apartado 3, ese apartado que dice que no más allá del fin de 2042. Debería ser eliminado para que no se dieran nuevas prórrogas. Teniendo en cuenta, además, que esas prórrogas son potestativas para el Gobierno, no son obligatorias. En ningún momento son obligatorias y el no darlas no conllevaría que ninguna empresa concesionaria pudiera llevar a los tribunales por lucro cesante, por una reclamación de lucro cesante al Estado. Nosotros lo que planteamos es que se dejen acabar de forma natural, pero no se prorroguen de nuevo. Muchas gracias.